¡Fantoche! ¡Cum-cum-cum-cumbia! ¡Es la raza solidera TV! ¡Vamos a mi lado! ¡Cum-cum-cumbia! ¡Música! ¡Maestro! ¡Sonido de Yexay! ¡Don Lucas! Y este es el estilo y el... ¡Sonido de Yexay! ¡Grupo Quintana! ¡Ay, güey! ¡Quintana! ¡Quintana! ¡Nuevamente! ¡David Vázquez! ¡En Indianápolis! ¡Internacionales niños en cristal! ¡Oye, pero qué sabor! ¡Payacitos locos, pequeños, sin fin! ¡Joddy! ¡Ey, de su casa! ¡El carnito DJ Vicky! ¡Vinio! ¡Lleve contigo! ¡Mi compadre Rumba y el Charti! ¡El viejito de los Capi! ¡Demasiado y José! ¡Demasiado y José! ¡Demasiado y José! ¡La Lupe! ¡Allá en la Tejilla! ¡Cumbia! ¡Fantoche! ¡En Connecticut! ¡El infamoso Johnny y la nueva era! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Así! ¡Venga el sabor! ¡Va a la fuerza llamallera! ¡Bien! ¡Cumbia! 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 Escúchame, baila conmigo Esta noche la princesa Suéltala por rey Vamos, vamos Cumbia Oye nada más que cumplió Todos quieren dinero, nadie quiere retomar Todos quieren dinero, nadie quiere retomar Siempre con los reyes del éxito Irán y Récords Niños del futuro, princesitas, el Huesca Juan Rosquivo Primo C.G. Z.G. Vuelta y Embrayera Bachitos K.99 Los Loto Chico Esconca Independientes en la zona El Inalcanzable Aldi y la Nueva Era Cumbia Cumbia No te puedo, no te puedo decir porque Te estuviera mintiendo Mejor te digo que te amo Para siempre La fuerza de Embrayera Morrita de Embrayá Tec-G.G.A. Tec-G.A.P. Tec-G.A.P. Bien, 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 bien Póngale sabor Siempre con los reyes del éxito Irán y Récords Rosa, el mero mero de Trump El infamoso Vaya el sabor